cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir la cura, 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 la cura y la cura, 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 la cur Si no tiene a nadie, vente pa' mi brazo, dale. No es mujer, no siente en el aire. En supo Argentina, no es de los buenos aires. La potejosa, media escandalosa. Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa. Supe un delito, eso de que estás hermosa. La arrestó en mi cama y la tuvo a la esposa. Tiene el mal toque, toque, toque. Tiene en el material, edición especial. Tiene el toque, toque, toque. Perdóname, te lo quería. ¡No te lo quería! ¡Solo you leader! ¡Yes! ¡No te lo quería! ¡No te lo quería! Tura, 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 tura. Tura más arriba porque tú te ves bien. Tura más arriba que tú te ves bien. Tura muy luchこ. Tura muy luchando, mira como brilla. Tu piel estatura. Bueno, dime lo que me quieres la dura. Yo te doy un 20, te represa. Tura, tura, tura. Allí me gusta como mueve. ¡Se ran, pam, pam, pam! Vivos mercenibuster. Tiene la curva de la misma tuvada. Tiene la curva de la misma tuvada. Vamos a darle la mía que se calle, saludos a la nena que paraliza la calle. Como tú te llamas de donde tú eres, dame el número para estar contigo un detalle. Tienes el toque, 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 pareces una estrella por nombre de la conozco. Tienes el toque, 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 te metes en el centro y cuando tú besas una foto. Cuando yo la vi, que si esa mujer fuera para mí, no me lo sé, y 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 no me lo sé. Te pegaste me la lébiteis, que no quieres��ное, otra como tu mami no hay, pegaste me la lébiteis, que no quieres sensar, otra como tu mami no hay, pegaste me la lébiteis, que no quieres intéressant. Refinando en la pocina, te enseguro de este crédito y el disco pure, lo viroma que en esta liga no se sabe, dura, dura, dura. ¡Lo hizo! Gracias.